Sí, la verdad que el partido ha estado muy intenso, ha estado muy disputado por las dos partes. Hemos salido muy bien el balón de banda a banda, hemos estado muy bien en todos los aspectos. Y la verdad que el penalti ese nos ha dado mucha vida para seguir en el partido. Y ya el 2-1 ha sido lo que nos ha dado ya, ese subidón que nos hacía mucha falta. Y la verdad que esa mano dentro del área del equipo Rivada que nos ha dado ese penalti, llegó de julia y un subidón increíble. Sí, la verdad he visto a la portera adelantar y no he dudado en pegarle. Y el 2-1 nos ha dado ya, vamos. Sí, veníamos de varias jornadas partidos reguleros y esos tres puntos los necesitamos. Y para enfrentarnos el martes contra el Málaga, que es un buen rival.